¿Qué tal amigos? Ahora nos dimos cita a un lado del relleno sanitario Cumbres 2 y frente al Parque México a una cuadra de siglo XXI donde nos informaron acerca de este enorme bache el cual se encuentra tapado por esta llanta que los mismos habitantes de esta zona colocaron para evitar algún accidente. Vemos que ya es muy profundo este hoyo, fácil, ahí puede caber hasta mi brazo sin problema y vemos que se va hundiendo cada vez más. Entonces puede ser esto a causa de esta falla que como podemos observar recorre toda esta calle por lo que bueno damos el aviso a las personas que transitan por este lugar para que tengan cuidado no vayan a caer en este hoyo que después les vaya a causar problemas a sus automóviles y también a los ciclistas que vemos que por aquí transcurren también bastante tengan cuidado al transitar por esta zona y a las autoridades un llamado de atención para la revisión de este enorme bache. Les recordamos también a la ciudadanía el número 449-769-3416 o nuestro Facebook QuieroTVAGS si tiene alguna denuncia parecida. Con imágenes de Betty Torres para el reporte ciudadano Eduardo Mendoza.